Que lo hicimos ayer, no se lo ha olvidado, cómo la pasamos Hoy Gaby, estoy emocionado porque vamos a reaccionar a la número uno en tendencia de ahora mismo P-P-A-P-W-P-Sopluma con Ink Lucas, Joe Lucas, la bebé Amigo, hace siete días que subieron ese vídeo, siete días Y no sé qué nos pasa, que vamos tarde a todo, lo siento, una disculpa, pero aquí ¿Cómo era? Mejor antes que nunca, ¿no? Mejor tarde que nunca Mejor eyacular con protección que no embarazar Peso Pluma, creo que las últimas tres canciones fueron de él, no sé qué nos pasa con él Estoy enamorada de él, sí, vamos a reaccionarla ya Pero antes de reaccionarla, tengo que recomendarles a ustedes una canción de un compa, amigo La canción se llama La Bella y la Bestia de mi compa Jorsanoficial Les invito a que la escuchen, le pongan un tiempito y un comentario lindo Nosotros ya escuchamos la canción, la verdad que está muy buena Vayan a escucharla, por favor, tienen el link en la descripción Vayan a escucharla, dejen un comentario, denle apoyo Que amigo, que esta gente se puede ir para arriba y la verdad que la canción está buena Hay que darle apoyo a la gente que va empezando La Bella y la Bestia, Jorsanoficial y Kane La Bella y la Bestia, tú eres mi cenicienta Yo te trato como reina, como toda una princesa Prisionera de mi torre, tú serás mi fortaleza Ese es el Jan Lucas Nunca lo habíamos escuchado, por cierto Dup Desafánate, lo calmo y empapate De mi cuerpo moja, que usted sabe, Neves, montate Que es lo que mi bebé, Neves se ve Las estrellas en el techo y hasta el dar se fue Pero sabes tú que esta noche estás pa' mí Entré pa' ti encima de mí Mándalo y paso por ti Quiere que le ponga música pa' que bailes Amigo, amigo ¿Qué pasa? Amigo, esa parte, esa parte Ayer hice stream y estuve como media hora Como un disco rayado cantando esa parte No sabía que era de esta canción La había visto en TikTok y se me quedó en la cabeza Os juro por mi vida que no sabía que era esta canción Y nadie me dio disco del chat, todo el mundo me dijo que la reaccionara Pero yo la iba cantando, solo este pedazo Que salía ahí en el TikTok Wow, y me encanta encima Te tenés que desinstalar TikTok, hija de puta Reacciones falsas, ya se te la salen entera La canción, la concha de mi madre Alto reggaetón y peso pluma Alto reggaetón y por cierto, alta mujer De eso no hablaré Yo sí, vamos a dar a la mujer ¡Muy bien! 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 No había escuchado a peso pluma cantar Bueno, pero ¿aún no cantó peso pluma? Sí que cantó al principio Ah, pero era la intro Aunque... Vaya, le encanta Se ve en su cara lujosa Tiene novia y no se comporta Me dice tranqui que la relación está rota Este cuerpo chocan y chocan Se junta en la boca Lo le dio en la orca Quiere que le pongan música Pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos pa' rebote Y aún así recuerda que lo hicimos ayer Ojalá preguntarle a peso pluma Che, ¿esa grabación cómo acabó? ¿Acabó con las mujeres en un sitio cómodo? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Vamos arriba Quiero estar ahí también y disfrutar de eso Ah, ¿quieres estar ahí? El flow, el peso pluma, ¿eh? El flow con la ropa La ropa tiene el flow Creo que es mi canción favorita No la terminé de escuchar No, me encantó mucho Es un rey todo A mí me encanta el reggaetón Ya lo sabes Y a ti también, no te hagas A mí la verdad Yo ya me tantos años escuchándolo Prefiero Tololoche, la verdad Mil veces A mí me encanta Que baila hasta abajo la bebé Me vimos par de botellas Si aún no se recuerda que lo hicimos ayer 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 Te voy a hacer Muy bien, muy bien Ese infierno Fumaremos los dos marihuana AMG, PRC, Mercedes AMG Y clase G63 Eso es música Eso es música Esto también Vamos arriba Otra vez eso Cállate la boca Pero ¿cómo que eso es música? Y esto no Pero si te encanta el reggaetón de siempre ¿Qué estás hablando? Que sí, que sí que me gusta Bueno, me estoy dando una rabia ¿Cómo que? Dije, eso es música Y esto también No, dijiste Eso sí que es música Y esto también, dije No te hagas el que no te gusta el reggaetón Porque te encanta desde chiquito Por eso ¿Y ese bebé? ¿Qué hace ahí? ¿Es un bebé? ¿Esto es un bebé o qué es? Escuchad, no digo que me guste el reggaetón Y sí, lo escucho desde chiquito Por eso ya me está aburriendo un poco Porque llevo 20 años Escuchando las mismas rimas Los mismos ritmos Y ahora escucho un Tololoche Y me gusta más porque es algo nuevo para mí Solo eso te digo Pero no digo que esto no me guste Me gusta Y boom, y boom Y me gustan las mujeres Vale, vale Sí, sí, sí Pero yo prefiero mil veces una AMG Que un la bebé Vale, mucho texto Eso te digo Ah Cuando me lo pones Cuando yo te lo pongo por WhatsApp Mucho texto Te enojas Pero en persona Vos lo usás Muy bien Te ahogas, amigo AMG Escuchando redas y cristal Quemando veneno Abañando que nos apague la llama En el AMG Escuchando redas y cristal Quemando veneno Que me traigo volando más Besito a la boca Barbie Porque baile pegado Joquitos chinitos Como Pukki de Taiwán Pukki Como Pukki de Taiwán Yo se lo repito otra vez ¿Qué es Pukki de Taiwán? La Pukka es la... La... El dibujito ese, ¿no? ¿Sabes lo que es la Pukka? Aunque no sé si se refiere a Pukka Porque ha dicho Pukki No lo sé Que pongan el estribillo otra vez Por favor Que pongan el estribillo otra vez, por favor Recuerda que lo hicimos ayer ¡Oba! Quiere que le ponga música Pa' que baile hasta abajo la bebé ¡Oba! La vencería Ya nadie recuerda que lo hicimos ayer Hoy es noche de estar soltera Le gusta un perro y bailar de cerca La religión Y el yo es el remix El remix ¡Ey! Me quiere ir de peda ¡Ay! Me quiere ir de peda ¡Ay! Vámonos ¿Te gustó la canción de Gaby? Sí, pero quiero estar soltera ahora ¡Ah! Así que la canción te gustó mucho, Gaby Mucho, mucho, mucho Ah, sí, sí Me gustó mucho ¿Dirías la que más preferís De todas las que has reaccionado en tu vida? ¿La preferís antes que AMG? Es que ahora la prefiero mucho Sí, ahora la prefiero más que AMG Pero porque La tengo tanto en mi cabeza Del TikTok Y de escucharla tanto Esa parte que no sabía Que era de esa canción Que me ha emocionado No sé por qué No, me encantó Me encantó Me encantó ese estribillo Me gusta Me gusta que te emociones Porque yo siempre me emociono en las canciones Y me gusta que sientas lo mismo Siento que tengo clamidia Amigo, me gustó mucho A mí me gustó mucho Siento Que Peso Pluma No le hace falta Autotune Y lo escuché con mucho Autotune Peso Pluma Me Lo prefiero mil veces más En Bélicos AMG Tololoche Que en Reggaetón Aún así le quedó muy bien Y me gustó mucho la bebé ¿Qué pasa con el Reggaetón conmigo? Es un Es un género que lo llevo escuchando Es el primer género que escuché Sí Mucha gente dirá ¿Qué mierda? Puede ser Ya llevo 15 años Escuchando este género Ya Me canso un poco Pero si cuando te vas a la ducha Es Mitad Corridos Y mitad Reggaetón No, trap Aunque me gustó mucho Y ahora decí vos Que tu parte será mucho más positiva Que la mía Siento que tengo un RPG Y tal, tal No, yo sentí Un descubrimiento realmente Con el John Lucas Me gustó mucho, mucho, mucho Y Peso Pluma De verdad Yo estaba Yo solo estaba esperando A que Peso Pluma Sacara un Reggaetón Yo creo que mi emoción Es por eso, eh Por el estribillo Tan pegadizo Que ya conocía Me encantó Es como que Me la pondría Cada día Como en cualquier momento ¿Qué? Me la pondría Yo no sé Muchas gracias amigo Por recomendarnos esta canción Me gustó mucho A Gaby más Ahora Gaby tiene ganas De salir de peda Y bailar con otros manes Sentirle el nepe atrás No, eso Tanto así no No, no Sentir el perreo Comenten Si ustedes también Son gente que Es infiel ¿Qué? ¿Qué?